hola buenas noches buenas noches estamos muy profundos esta noche el tema es interesante es un tema que no deja a nadie indiferente nos toca a todos muy de cerca vamos a hablar de almas y espiritualidad qué te parece muy interesante demasiado interesante sabes que me encantan esos temas qué bueno katy bueno vamos a invitar a los amigos entonces para que pongan mucha atención porque los temas que traemos al día de hoy nos abren o nos expanden la mente yo creo porque cuando tú hablas de estos temas necesitas tener una cierta apertura para poder sacarte de o sacudirte de todos estos temas que están a lo mejor al alero de alguna creencia muy arraigada en tu persona por herencia familiar por tradición religiosa y respetando todos los credos todas las tendencias espirituales religiosas los distintos movimientos que hay en torno a la vida y también a la muerte y al después de la muerte la reencarnación por ejemplo vamos a entrar en profundidad con una invitada que tenemos el día de hoy que que nos va a traer una primicia porque esto de programa además marca tendencias y vamos a tener una primicia de un libro que acaba acaba recién de estrenarse y no solamente en chile a nivel mundial a través de amazon y ese libro se llama sabes cómo se llama sí 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 por favor cuéntanos a ver tú lo completas yo parto intervidas los cinco planos después de la muerte oye intervidas acuérdense anoten por ahí vayan a buscar hoja papelitos una agenda quizá un lapicito y vamos entonces a entrar en materia de una publicación que acaba de salir a través de la editorial ignio y a través de amazon está descargable obviamente que todas las cosas hay que comprarlas no son gratis pero si hay un avance uno puede ver uno puede escrolear buscando y te da un avance de un primer capítulo tú puedes tener una noción y si quedaste enganchado con el libro entonces lo invitamos a que lo compren yo me lo leí entero ah lo leíste entero me lo devoré yo yo alcancé a meterme a amazon vamos que se puede y ahí ya ya vamos a comprarlo para leerlo entero porque sin duda el libro está pero muy interesante vamos a invitar entonces nuestros auditores a tratar de sumergirlos con preguntas que pueden salir a la luz rápidamente como por ejemplo qué ocurre que es la pregunta clásica después de que nos vamos de este mundo después de la muerte qué pasa con el alma con el espíritu con esa lucecita esa llamita que nos da la energía para movernos en definitiva pero yo creo que por ahí hay una posibilidad de empezar a meternos en materia a que venimos a la tierra que es otra gran pregunta importante y cuéntame cátimas el alma qué pasa con el alma puede involucionar o solo podemos aprender y evolucionar qué pasa con el alma tenemos que entrar a preguntar todas esas interrogantes a la invitada que nos acompaña el día de hoy que es la psicóloga egresada de la universidad del desarrollo ingrid lagos ella tiene además estudios en derecho en la universidad de chile ha trabajado y trabaja actualmente en viña del mar con temas de psicoterapia e hipnosis clínica es directora de una corporación histórica patrimonial ha conducido también programas de radio igual que nosotros tocando temas muy arraigados a la cultura la poesía para la radio valencia de españa y ha trabajado también en labores de coordinadora e investigadora de equipos de investigación y hoy día está muy concentrada con su nueva ópera prima intervidas cómo se llama entonces el libro intervía los cinco planos después de la muerte entonces ingrid lagos psicóloga que nos acompaña el día de hoy muy bienvenida gracias por darnos esta primicia de compartir algunos adelantos del texto que acabas de presentar a nivel internacional y que hoy día estamos en exclusiva a través de radio generación inclusiva está por ahí hola sí hola eric hola katy gracias por la invitación y por la presentación tanto de el libro como de mi persona te agradezco la limitación y espero que ser de útil para este programa y aportar un poco a la espiritualidad independiente a la religión o la creencia de cada uno ya que aquí se trata de evolucionar se trata de conocer respetando todos los credos y todas las creencias que cada uno pueda tener de hecho el libro bastante respetuoso en ese aspecto la idea es que tomen tomen del libro lo que les sirva y los invito a abrirse al conocimiento los invito a abrirse a la experiencia como lo hicieron muchos investigadores para que se generara este libro y no se van a arrepentir porque este libro de verdad que es una gran ayuda para el alma y para aprovechar nuestra estadía en la tierra gracias por la invitación no gracias a ti por estar acá con nosotros mira la primera pregunta que me gustaría hacerte cómo se hizo cómo se armó este libro quiénes participaron cuál fue el método que se utilizó para este libro bueno este libro primero decir que el objetivo la finalidad fue interiorizar al lector en el desconocido tránsito del alma entre la muerte y el momento de volver a nacer en la tierra o reencarnar como algunos le llaman el contenido del libro es el resultado de una rigurosa investigación que se llevó a cabo acá en la ciudad de la ciudad de viña del mar al paraíso chile por un equipo de investigadores al que denominamos investigación intervistas compuestos por psicólogos psiquiatras y otros profesionales la corporación histórico patrimonial de valparaíso también y alrededor de 60 colaboradores de distintas regiones de chile con el objetivo entonces de conocer el tránsito del alma después de la muerte que pasa con el alma de que sale del cuerpo y vuelve luego a la tierra que pasa de ese en ese intervalo en este en esta investigación trabajaron cuatro canalizadores o medios como algunos le llaman 15 personas también con habilidades extrasensoriales de diferentes tipos kinestésicas auditivas visuales que pusieron sus habilidades al servicio del conocimiento estas habilidades en el caso de los canalizadores fue potenciada y canalizada a través de la hipnosis ya dos de los de los canalizadores incluso traían esas habilidades de vidas anteriores y las tuvimos que recuperar para que las pongan al servicio de esta investigación además no vamos a dejar de lado a las cuatro almas colaboradoras que sin ellas este libro no habría sido posible ya creo que bueno y 60 personas en total alrededor de 60 personas fueron las que colaboraron en esta investigación personas de distintos lugares de chile que tuvieron que viajar incluso y a veces muy tarde para participar en la investigación y poner al servicio del conocimiento sus habilidades así que es un libro muy comunitario recibió mucha colaboración de hecho la portada también está pintada por un connotado pintor chileno que es marcelo guerra celis que pintó la portada jala la vean la aprecian porque quedó muy bonita y tiene un significado y místico así que cada detalle del libro fue bastante cuidado de un libro que se hizo además con mucho mucho amor mucho cariño mucha dedicación así que sáquenle provecho al libro interesante todo el esfuerzo que han hecho entiendo bueno hay mucha gente que ha colaborado en todas las sesiones que durante casi tres años estuvieron inmersos en esta investigación un poco más de tres años y este esfuerzo visto reflejado en este documento que es un libro que se extiende por más de 120 páginas aproximadamente no puedo estar equivocando pero cercana a esa cantidad de cifras de de páginas pero lleva un nombre bien particular Ingrid se llama intervidas la palabra intervidas tiene una connotación un significado lo podrían explicar a los auditores qué quiere decir ese concepto que sintetiza la palabra inter ya significa entre ya entonces es un libro que significa si la traducción es entre vidas ya significa pero me pareció que el término intervidas queda mucho más elegante mucho más simbólico más bonito y los siglos el subtítulo que es los cinco planos después de la muerte fue establecido a lo largo de la investigación porque me pareció que fue como el tema central el descubrir de que en este periodo intervidas el lugar que alberga las almas no es un solo lugar sino que hay cinco planos que son consecutivos y cada plano es diferente al otro son planos superpuestos de ahí en cada uno hay que cumpliendo objetivos el alma van un desde que sale el alma del cuerpo sigue una verdadera ruta un proceso ya que no es igual para todas las almas depende de muchos factores pero este este libro que presentas tú intervidas creo que tiene varias particularidades lo primero creo de lo que me ha tocado leer y voy sacando algunas conclusiones instala una materia que no es fácil de asimilar para el común de los mortales de hecho uno conversando con amigos de la prensa se da cuenta que y por líneas editoriales el mercurio el diario la tercera lo vamos a mencionar con nombre y apellido algunas radios como la radio no sé bio bio la cooperativa se complican en hablar de estos temas no es fácil yo te quería preguntar ingrid porque crees tú que hay un cierto tabú no sé si un prejuicio o un manto de veto a hablar abiertamente a través de un medio comunicación como estos medios masivos que mencionábamos y otros canales de televisión incluso como canal 13 que como que se restringen un poco a esto y lo ven como algo más asociado al esoterismo y no una labor investigativa como el cuidado que ustedes han tenido con este enfoque desde la metodología científica para poder comprobar esto que tú nos estás revelando a través de esta publicación que piensas tú al respecto bueno yo siempre he visto que cada uno sabe que el límite se pone ya yo voy a yo no puedo hablar por el límite de los demás yo me considero una persona que no me pongo límites menos al conocimiento porque justamente el conocimiento tiene que ver con abrirse a la experiencia y no componer estructuras que lo limiten yo lamento mucho la postura de algunos diarios lamento la postura de la verdad de algunos medios sin embargo yo sigo con mi trabajo y voy a seguir también con un segundo ciclo de investigación porque me parece que el trabajo fue totalmente totalmente como te dijera es un trabajo impecable en el sentido que nos cuidamos de contrastar cada información fue un trabajo riguroso fue un trabajo en el que nosotros tenemos pruebas ahora tampoco es como te dijera labor mío darle las pruebas a ellos de la veracidad del libro porque yo creo que el conocimiento se entrega y quien lo desee lo va a tomar ya sin duda y en este caso a mí me interesa que el que lea el libro le haga sentido y al que no le haga sentido yo le digo que por favor no se lo lea a lo mejor no está preparado a lo mejor no le interesa pero yo no me voy a limitar en el conocimiento y además porque este libro y esta investigación tiene que ver con mi propósito de vida entregar este conocimiento es parte de mi propósito de vida y yo no voy a cargar con limitaciones que no son mías en algún desde algún tiempo me imagino que desde dejar ya empezaron empezaron a como te dijera sólo a validar lo que la razón dice a validar sólo lo que se ve sin embargo si nosotros nos damos cuenta la mayoría de lo que no se ve cuestionar como por ejemplo las emociones las creencias las ilusiones los sueños no se cuestionan los sueños las creencias los pensamientos no se ven y quien cuestiona que existan entonces me llama mucho la atención de que se cuestiona un conocimiento porque no se ve te das cuenta que el conocimiento de esa manera no avanza los pensamientos tampoco se ven ya las emociones tampoco se ven bueno las cosas más importantes no se ven ni se miden el amor el amor que tenemos por nuestros hijos tampoco se ve nadie cuestiona que existan ya ahora es increíble acá durante la investigación como personas que ni siquiera tenían y no ni siquiera sabían de sus habilidades lograron ver a las almas personas de todas las profesiones lograron ver a las almas porque también las almas colaboraron con la investigación afortunadamente tuvimos cuatro almas comprometidas en la investigación de las que yo estoy muy agradecida las que yo tengo un respeto único yo no puedo desconocer a las almas porque estoy sumamente agradecida y cómo se llegó a eso ingrid cómo cómo llegaron a este compromiso de esas almas en este trabajo que es tan importante trascendente para el trabajo que hicieron por supuesto fuimos logrando yo diría desde la segunda sesión ya un compromiso con ella de hecho ni siquiera tenemos que convocar porque ya estaban ya bueno ustedes hablan almas no se rigen por tiempo y espacio como nosotros pero ella se rigen por el tiempo nuestro ya entonces ya sabían la hora el día y logramos el compromiso de las almas por lo tanto es cuando yo digo no hay que ponerse limitaciones porque esta investigación demuestra de que quien no se pone limitaciones logra cosas digo para qué ponerse limitaciones para que estructurar más la mente cuando el conocimiento tiene que ver con abrirse a la experiencia y bueno y esta invitación que estamos haciendo a través de la radio es justamente eso estamos tratando de aproximarnos a un tema que normalmente no se dialogan no se profundiza y la gente creo que hoy día está muy ávida de expandir conciencia de nutrirse de nueva sabia de documentarse obviamente y el trabajo que han hecho ustedes a través de intervida los cinco planos después de la muerte creo que va justamente hacia esa tendencia este libro entiendo que está basado en no solamente una un rigor científico metodológico sistemático progresivo con muchos colaboradores 60 colaboradores has dicho tú pero también en una parte al principio del espacio mencionaste que eran cuatro almas que han trascendido y que te han aportado en este camino que estás recorriendo para poder recopilar toda la información que está contenida en el libro cuéntame qué tan importante es el aporte que hicieron los canalizadores para lograr este puente de conexión con el otro mundo en definitiva y para que las almas en definitiva que ustedes contactaron estos cuatro almas que tú mencionas lograran darles ese feedback cómo se logra eso a través de hipnosis de meditación de una pauta de entrevistas cuéntale un poco al auditor para que se impregne de cómo logran escribir este libro porque es como que se lo hubiesen dictado claro la verdad que fue así los canalizadores bueno fueron el puente entre las almas y los investigadores en cada sesión los investigadores llegaban con las preguntas y las almas iban respondiendo a través de los canalizadores pero los canalizadores no todos estaban en el mismo lugar físico ya después se contrastaba la información entre ellos lo que coincidía al cien por ciento o sea cómo se describía las almas fuego de una coincidencia total pero es un libro también contrastado los dos nos encargamos de contrastar cada información no solamente participaron los canalizadores sino además invitamos personas con habilidades extrasensoriales kinestésicas auditivas visuales que fueron contrastando y fueron confirmando y fueron profundizando lo que el canalizador iba transmitiendo fueron personas como te digo de muy diversas habilidades extrasensoriales en las que participaron en la investigación y me llamó mucho la atención que durante la sesión durante el tiempo que duró la investigación llegaron justamente las personas idóneas que tenían que estar para aportar con sus habilidades a este conocimiento es increíble como las almas también colaboraron en hacer llegar a las personas adecuadas y con las habilidades necesarias para poder llevar a cabo esta investigación bueno eso es parte de estos trabajos espirituales que todo se va juntando para que salga lo que necesita dios del universo en lo que crean que salga no este un mensaje que está enviado para las personas que necesitan oírlo por supuesto y la canalizadora más pequeñita tiene 12 años de edad ella es espectacular es una canalizadora bueno libre de prejuicios la chica es tiene una habilidad increíble y llama la atención como una una chica de 12 años se comunica con tanta naturalidad con las almas que para ella incluso resulta casi sorprendentes sorprendentes cuando se niega la existencia del alma es como y dice en el libro yo no puedo negar lo que puedo ver ya entonces bueno cuando se lea en el libro para para poder encontrar la entrevista a esta chica de 12 años que es una de las que participó también como medio bueno quizás también le ayuda un poco aparte de su habilidad innata y como dices tú la falta de prejuicio esa el dejarse sorprender el ver con naturalidad cosas que muchas veces pueden estar bajo nuestros ojos nuestras narices y no queremos ver porque nos enseñaron que no era posible que estuviera pasando no por supuesto que sí ahí te indica que la muerte y el temor a las almas es netamente cultural ya porque esta chica y a pesar de las habilidades decía que ya le cuesta mucho hablar de sus habilidades por el prejuicio que hay y porque también la idea el miedo que le meten ella sabe el miedo por ejemplo que otros niños le meten por este tema de las almas a ella le llama mucho la atención eso y lamentablemente sus habilidades las tiene que tener bastante o desarrollar de manera muy oculta para no ser tildada de algo llama mucho la atención hay que hay que luchar contra los prejuicios sin duda cuando nosotros deberíamos sentar provecho a las personas que tienen dichas habilidades porque ellas traen el rol justamente de conectarnos con nuestros seres queridos compartidos no se deberíamos nosotros en vez de reprimir estas habilidades debemos potenciarlas bueno no se enseña tampoco en el colegio es un tema que insisto lo que hablamos hace un rato atrás el tabú el prejuicio el temor yo creo que también es un tema que cruza de forma tangencial esta materia porque la gente tiene miedo a lo desconocido mes le es más fácil le es más cómodo a las personas hablar de lo conocido pero cuando tú cruzas ese umbral entonces creo que todo se complejiza y se complejiza incluso su propia existencia porque empieza a cuestionarse no su ser su estar su confort con el que se desenvuelve a diario y lo inseguriza yo creo que por ahí hay un contraste dual y tú como psicóloga a lo mejor nos puede explicar un poco qué pasa en la mente de la gente frente a estos temas que normalmente le cuesta se bloquea le falta preparación le falta estudio un un problema cultural una mezcla de todo que piensa tú ingresa no sé una mezcla de todo el fondo es cultural hay mucho prejuicio hay mucho también miedo yo diría que es fundamentalmente miedo estamos en una cultura poco amigable con la muerte a diferencia otras culturas preso en otras épocas también yo quería aprovechar de agradecer a los investigadores que la verdad que fueron todos libre pensadores y les agradezco de corazón haber participado en la investigación haberse abierto la experiencia sin miedo sin prejuicios porque gracias a eso ellos pudieron conocer y pudieron como te dijera beneficiarse de esta investigación justamente por su apertura de mente yo creo que los que participaron en esta investigación les cambió radicalmente la vida y su visión y la visión que tienen sobre la vida y sobre la muerte y ser enfocado de mejor manera en sus aprendizajes y en los propósitos y en el propósito de vida gracias a los investigadores por la experiencia y a ti cómo te cambió que te deja este trabajo que me imagino que tiene que haberte llegado muy hondo después de todo lo que viviste escuchaste cómo te cambió a ti qué crees que te dejó a ti yo creo que me cambió bien honestamente yo creo que más humilde yo creo que todos los que participaron en la investigación y me incluyo primero tuvimos que trabajar el ego porque las almas como requisito para estar en la investigación era trabajar el ego de hecho yo quiero aquí aprovechar de comentar que muchas personas quedaron excluidas de la investigación por el tema del ego ya que justamente tuvimos que trabajar el ego como requisito para estar en la investigación así que yo creo que después de investigación lejos 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 de ser como te dijera más porque uno podría decir mira qué orgullo la investigación de este tipo mira estoy estoy como derribando muros lejos de eso yo creo que me siento más humilde me siento al lado de las almas yo creo que nos falta mucho por aprender y después de esta investigación yo creo que nos queda creo que me siento más ignorante que antes porque siento que que me queda mucho por aprender y en eso me siento mucho más humilde y así es como así es como hay que vivir hay que pasar por la tierra de manera humilde centrándose en el propósito de vida centrándose en los aprendizajes bajando el ego trascender del ego mirando más por el otro porque justamente lo que nos falta a nosotros en la tierra para poder trascender un plano más espiritual porque yo creo que del universo somos los menos evolucionados yo creo que nos falta ser más solidarios nos falta mirar más por el otro y no por nosotros mismos cuando yo les digo que adquieran el libro yo no lo hago por mí yo lo hago por mi propósito de vida que tiene que ver con entregar este conocimiento ya entonces por favor no lo tomen como una propaganda que yo digo compren el libro por mí yo digo compren el libro por ustedes adquieran el libro de alguna forma si les sale más barato descargarlo por descargarlo como de manera virtual o como les salga más barato háganlo pero leanlo sí oye yo creo que es importante informarse para poder opinar porque si no estaba informado no tienes opinión dice un eslogan radial por ahí pero lo más importante creo que el auditor que está siguiendo este programa tiene que saber que han salido distintas publicaciones desde distintas veredas del pensamiento vamos a decirlo así o desde distintos creo dogmas de fe pero básicamente estas materias no son nuevas digamos distintas culturas han abordado la profundidad de lo que lo que tiene que ver con la espiritualidad con el alma el libro los tibetanos de los muertos por ejemplo que se construye justamente como una guía que va dando como instrucciones para realizar durante 49 días una suerte de preparación del tránsito justamente entre la vida y la muerta hasta llegar a la reencarnación entonces ellos justo instalan el tema desde el budismo tibetano entonces sobre cómo se prepara la conciencia al momento de la muerte previo a la muerte y obviamente a posterior y que después los tibetanos dicen que las almas pueden llegar a reencarnar en un humano, en algo divino, quizá en algo más demoniaco o algo más animal pueden quedarse en esa calidad como de espectro o fantasma que algunos llamarán o sea que hay distintas posibilidades y eso ya lo decían los monjes tibetanos pero Ingrid en su libro hace match por llamarlo así ahora que está de moda hacer match con esta materia y también va describiendo los cinco planos en los que va evolucionando el alma y Ingrid, si nos puedes contar un poco no queremos contar todo el detalle del libro pero entendemos que las almas van pasando como por llamarlo así de tapa, ¿no? ¿nos puedes explicar un poco estos cinco planos? bueno, es como que es adelantarle un poquito el libro, ¿cierto? pero... lo que se pueda claro, bueno, de todas formas ya habla de los cinco planos después de la muerte son cinco planos superpuestos sucesivos por los que va transitando el alma no todos pasan por todos los planos ya, por ejemplo después que sale el alma el alma deambula por el primer plano espiritual que es el más cercano a lo físico a la tierra ya, luego pasa si deja algo pendiente en la tierra pasa al segundo plano si no deja nada pendiente en la tierra pasa directamente al tercer plano nada más descrito en el libro por supuesto en cada plano tiene que ir cumpliendo objetivos y cuando el alma cumple el objetivo pasa al plano siguiente en el cuarto plano es un plano donde ya puede encontrarse con seres queridos fallecidos donde puede adquirir habilidades como por ejemplo venir a la tierra y después del cuarto plano el alma asciende finalmente al quinto que yo diría que es el hogar más permanente de nuestras almas el quinto plano es donde se encuentran las almas más ascendidas y justamente nosotros trabajamos con cuatro almas bastante ascendidas una del perdón tres del quinto plano y una que es un alma que no es de la tierra que fue destinada a la tierra para realizar un avance pero bueno en el libro por supuesto que está descrito con más detalle ahora Eric tú mencionaste como que un alma podría involucionar o sea lo planteamos como un interrogante al principio del programa justamente no sabemos si las almas pueden solamente involucionar o al revés solamente evolucionan esa es la interrogante y queríamos nosotros que la despejaras tú ah ok no el alma nunca evoluciona el alma puede estancarse o evolucionar pero nunca involucionar ya en eso no sé a quién estoy contradiciendo creo que a los de qué me dijiste que era en eso voy a voy a voy a voy a voy a contradecir un poquito lo que lo que dijiste pero el alma no no evoluciona el alma o se estanca o evoluciona pero lo que tú ya traes por ejemplo lo que tú ya hayas evolucionado en esta vida va a ser la base para seguir evolucionando en la próxima a lo más te puedes estancar así que los dejo tranquilos con eso de que yo podría reencarnarme en un no sé ahora no quiero menospreciar a ningún animalito ni a ningún insecto porque todos son valiosos en el universo ya pero evidente bueno es que estamos como son como distintas categorías en definitiva yo puedo entender eso pero se puede alcanzar un grado más de perfección o de iluminación no sé cómo llamarlo o de un nivel energético superior en un quinto plano claro lo que pasa que en el quinto plano piensa tú que son almas ascendidas que tienen amplitud de conciencia que tienen mucho más inteligencia que nosotros ellos por supuesto que en ese plano ellos ven con mayor amplitud todo cierto pero pasa que después ellos vuelven a la tierra y cuando vuelven a la tierra se les vuelve a reducir la conciencia en el paso en el paso por la tierra se reduce la conciencia pero cuando el alma vuelve a salir del cuerpo la conciencia se amplía incluso tú puedes ver tus vidas pasadas qué interesante o sea que hay una expansión claro algo que tú no lo puedes hacer en la tierra porque las vidas pasadas se bloquean justamente para que tú te puedas concentrar en esta vida oye pero tú comentabas a través del libro yo debo reconocer Ingrid y Katy que cuando uno lee el libro te pasan cosas yo creo recojo el guante cuando dice que uno se vuelve como más humilde tiende a cultivar un poco más el perdón el no abodegar o almacenar la ira el odio la rabia la pena como que te deja más fluir en definitiva y entiendo que cuando las almas en estos otros planos superiores conectan unas con otras es como que fueran una gran conciencia pero mantienen su individualidad en tanto tal ¿me corriges con eso Ingrid? ¿estamos cierto o no? está bien en el quinto plano que es el plano superior las almas si bien constituyen una única luz un todo pero también conservan su individualidad ya es como somos un todo pero a su vez cada una conserva su su propia conciencia pero de hecho en ese plano las almas se perciben como una luz pero pueden reconocer las luces de sus seres queridos ahí está la conexión entonces claro son almas colectivas y conectivas en el quinto plano super interesante porque cuando uno va leyendo las páginas que se van sucediendo una tras otra uno se las va de verdad con ansiedad te vas queriendo ir más rápido en la lectura para saber qué más pasa porque la verdad que son preguntas que nos hemos hecho desde tiempo inmemorial al ser humano y acá las estamos entregando de una manera yo creo que didáctica ojalá que quede por lo menos yo así lo percibo ojalá que sea así se lee fácil el libro es amigable la lectura fácil no quisimos entregar el conocimiento de manera difícil porque a nosotros nos interesa que llegue que sea claro y sea comprendido por todos claro por supuesto oye pero Ingrid pero para ir compenetrándonos un poco más yo trato de ser respetuoso no vamos a contar de qué se trata todo el libro pero sí creo que podemos rozar algunos elementos como por ejemplo cuando tú estabas yo te llamaba la atención que te lo dijiste es que yo creo que hay cosas que hay que conversarlas porque debo decir Katy que yo he tenido experiencias en el más acá y en el más allá porque a mí me atropellaron cuando yo tenía no sé 17 años y cuando me atropellaron yo me desdoblé es la única vez en mi vida que me he desdoblado y vi mi cuerpo tirado en el suelo y yo veía cómo se bajaba me atropelló un furgón escolar al bajar de una micro en la comuna de la Florida en Santiago en la región metropolitana de Chile porque nos están escuchando en México en estos momentos en España saludo a nuestros auditores en Argentina también que nos están escuchando en Perú nos están escuchando en Centroamérica a los amigos centroamericanos las gracias pero aparte de esta mención solamente indicar que cuando me desdoblo yo me veo esto que muestran a veces las películas ese flash como que me pasan muchos rostros de la familia cercana las amistades todo tu núcleo que de alguna forma te influencia y aquí es donde te quiero preguntar algo Ingrid nosotros después de que salimos del cuerpo pasamos estos cinco planos que tú dices y reencarnamos en otro cuerpo puede ser que estas almas que conociste en tus vidas anteriores te las vuelvas a encontrar pero de otra forma por supuesto que sí por supuesto que vamos reencontrándonos pero no necesariamente con los mismos roles o sea los roles pueden cambiar un padre tuyo puede ser después tu hermano o tu hermana puede ser tu hija puede ser tu prima el sexo también va cambiando o sea yo puedo ser mujer en esta época y en otra época hombre y después puedo volver a ser mujer y así por supuesto hemos sido todos hemos sido hombres mujeres hemos tenido hemos sido de todo de todo hemos pasado por todo bueno yo entiendo que eso es parte del aprendizaje no ir cambiando los roles para poder aprender en las distintas vidas las distintas experiencias y ese es probablemente el motivo que nos hagan olvidar lo que ya sabíamos como alma que el ego tenga que aprender que la personalidad de esta vida tenga que aprender algunas cosas y que quede eso como almacenado en nuestra alma mira el alma lo contiene todo lo que pasa que el alma cuando en el momento de la concepción se va compenetrando con los pensamientos de la madre y va bloqueando la vida pasada justamente para que tú te puedas concentrar en esta vida en el propósito de vida y en tus aprendizajes si nosotros no hiciéramos ese bloqueo tendríamos una tremenda confusión lo que para nosotros no sería sano a mí me tocó el caso yo tuve una paciente que esta chica no había bloqueado sus vidas pasadas tenía un problema de bloqueo porque también se dan excepciones que son verdaderos problemas de la naturaleza por así decirlo y esta chica estaba totalmente confundida porque todos los días ella estaba haciendo cualquier cosa y empezaba a revivir sus vidas pasadas y se le presentaba una tremenda confusión muy dispersa y tenía ese problema que sus vidas pasadas no se habían bloqueado se le repetían estaba durmiendo y se le repetían las mismas vidas y las volvía a revivir y tenía ahí un problema de bloqueo pero lo común y lo general es que las vidas pasadas queden bloqueadas para que tú te puedas concentrar en este propósito en el propósito de vida en el caso de las almas muestras y además en tus aprendizajes que son varios ahora justamente hemos sido de todo hemos sido hemos sido hombre hemos sido mujer hemos sido padres hemos sido hijos hemos sido de todo para poder aprender al máximo hemos sido pobres hemos sido ricos hemos vivido malvados de todo científico yo creo que uno pasa por distintas posibilidades y eso es lo que va me imagino que tras cada reencarnación y tras cada intervida periodo de intervida y volver a reencarnar en una y otra vez bueno nos vamos enriqueciendo Ingrid tengo que preguntarte esto cuando tú escribías el libro ahora y estabas ahí en tu consulta que tú atiendes en Valparaíso en Viña entiendo que estás atendiendo ¿no? pero cuando preparaban el libro y estaban interactuando tu equipo de psicólogos los psiquiatras que también estuvieron trabajando en este desarrollo saludos al psiquiatra José Lagos que es uno de los que hace el prólogo del libro también y que estuvo haciendo también mucho aporte con las preguntas de investigación ojo que él es terapeuta de días pasadas el psiquiatra José Eugenio Lagos terapeuta de días pasadas interesante porque se encuentra con el trabajo que tú estás haciendo por supuesto que sí y él también es una de las personas que genera muchas preguntas para la investigación es uno de las como te dijera de los profesionales que más ha sido esta investigación porque le interesan las respuestas y porque también es parte de su trabajo como terapeuta tenías pasadas coincidimos en muchos puntos así que oye interesante muy bonito además muy bonito lo que habla el psiquiatra sí yo creo que pero a lo que quería llegar porque me fui al foco pero importante lo que tú señalabas solamente decir que cuando ustedes establecen el contacto con las almas y me lo cuentas tú en una de las conversaciones previas a esta entrevista radial me decías que las almas requieren mucha energía para poder cruzar del plano etéreo en el que se encuentran a este plano más físico más terreno en el que estamos los humanos interactuando y como gastan energía de alguna forma se tienen que nutrir ¿cómo lo hacen? para poder porque en el libro tú lo dices muy claramente en una parte que dice que las almas se pueden transformar en energía esa energía se puede manifestar en una esfera de luz pero esa esfera de luz puede cruzar el plano en el que se encuentran para cruzar este plano terreno y pueden adoptar incluso un cambio de forma pasando de una forma esférica a adoptar la silueta del torso de una figura humana entonces Ingrid ¿por qué no puedes explicar un poco cómo es posible que lleguen a cruzar este plano tienen un tiempo limitado para estar interactuando con nosotros y poder ayudarte en este caso para el libro y cuéntanos claro lo que pasa es que las energías son limitadas las energías de las almas son limitadas también ellas para poder estar en las sesiones de investigación que se requería dos horas cada sesión ellas tenían que reservar energías para la ocasión ya porque mantenerse dos horas para ellas en una sesión es bastante necesita mucha energía entonces ellos dejaban de hacer otras cosas para poder reservar energías para la ocasión ahora las energías ellos las reponen en los planos superiores en este caso en el quinto plano ya ahora ellos cuando ingresan al primer plano espiritual el primer plano espiritual es como nuestro plano terrestre nuestro plano físico terrestre pero separado por un velo por un velo intangible que nos separa de este plano de este plano espiritual que es el primer plano donde llegan las almas es al primer plano eso quiere decir que cuando nosotros hacemos la investigación los canalizadores tienen que ingresar al plano de ellos al primer plano espiritual tienen que traspasar ese velo intangible que nos separa del primer plano espiritual el primer plano espiritual es el plano más cercano a la tierra ya en ese plano las almas pueden recrear su imagen a partir de los recuerdos de su vida recién pasada ya por eso que los canalizadores los pueden identificar quién es quién ya porque ellos a partir de los recuerdos entonces de la vida pasada recrean su forma física también su vestimenta la vestimenta que los caracterizaba entonces como te digo ellos y tienen que reponer también energías en el quinto plano para poder de hecho tuvimos el caso de un alma que tuvo que retirarse de la sesión porque estaba perdiendo energía no le estaba alcanzando porque la sesión se había alargado y tuvo que volver al quinto plano a reponer energías y volvió ya incluso dijo me tengo que ir porque estoy perdiendo energías y tuvo que regresar a nuestro plano ya con un poquito con o sea llegó al final de la sesión la verdad pero alcanzó a reponer y volvió ¿cómo se recargan de energía entonces? hay distintas formas de recargarse un alma puede ayudar a otra alma a recargarse de energía tienen que acercarse al sol no sé yo te estoy preguntando así como cualquier ciudadano mortal que no entiende este tema pero ilústranos tú un poco a partir de lo que sabes a ver ellos lo recrean la energía se recargan de energía en el quinto plano el quinto plano es energía total o sea son es una energía externa bueno ahí está en el libro para que voy a adelantar esta parte donde el psicólogo José Blanco que él visitó el quinto plano espiritual invitado por las almas él habla de una energía externa que lo mueve es como que tú en el quinto plano no respiras pero es energía lo que te mueve la verdad es un un aura de energía externa ahí lo describe muy bien el psicólogo José Ignacio Blanco Villarroel es como que tú no respiras allá sino que la energía te viene desde afuera ya entonces te puedes mover también con esa energía externa que te llega esa es la energía que ellos tienen que ir a buscar y que tienen que ir a reponer para volver a nuestro plano y poder participar de las sesiones eso también nos encargamos de escribirlo en el libro para que el lector entienda cómo se fue generando la investigación qué hacían las almas para poder estar en la sesión cómo recargaban la energía dónde todos esos detalles están en el libro ¿cuánto duraban las sesiones con ellos Ingrid para poder ir trabajando todo lo que vas recogiendo del intercambio o la interacción entre los psicólogos los psiquiatras los videntes los mediadores para poder rescatar todo esto ¿era una sesión diaria? ¿cuántas horas? una vez en la semana dos horas de investigación lo que pasa es que había diferentes tipos no todas las sesiones eran iguales por ejemplo habían sesiones donde los investigadores venían con sus preguntas y los canalizadores respondían ya las preguntas que ya traían los investigadores y en eso consistía la sesión pero también hubo sesiones donde las almas propusieron un ejercicio por así decirlo una actividad y en este caso participaban dos de los canalizadores que era María Arlen que ella estudia psicología y José Ignacio Blanco Villarroel que es psicólogo humanista ellos seguían las instrucciones de las almas para poder explorar y transmitirnos la experiencia para el libro por ejemplo en una sesión ellos fueron invitados al quinto plano terrestre espiritual donde están las almas más ascendidas eso quedó grabado y yo creo que fueron las sesiones más bonitas ellos fueron describiendo cómo tuvieron que traspasar un portal cómo las almas los fueron guiando cómo llegaron a ese quinto plano y se encontraron en un lugar lleno de almas cómo las almas los observaban qué se podía hacer los dejaron un rato de ambular para transmitir este conocimiento para el libro y en eso las almas fueron bastante generosas ahora como requisito para que ellos pudieran ingresar al quinto plano fue que y lo dijeron expresamente fue porque ellos trascendieron del ego no cualquiera podía participar en una actividad así había personas que quisieron hacerlo pero quedaron afuera porque las almas explícitamente dijeron que no estaban preparados para eso por lo tanto quien quiere abrirse a la experiencia quien quiere tener este tipo de experiencia que es maravillosa tiene que trabajar el ego tiene que tiene que trascender de este de este gocentismo que que nos estanca y que y que limita el conocimiento bueno nos deja un tremendo mensaje y para la reflexión nos queda poco tiempo pero si necesitamos ir haciendo preguntas con respuestas más cortas para optimizar lo que nos queda una auditora Soledad Chacón te quiere hacer una pregunta dice a propósito de todo lo que estabas comentando dice si tú ves alguna relación entre las almas las esferas de luz y los fenómenos extraterrestres ¿tiene algún vínculo esos mundos están unidos o son cosas distintas? Pregunta Soledad Chacón Claro lo que pasa que en cuanto a los extraterrestres que sí existen nunca nos han hablado de esferas de luz ni nada de eso ahora me gustaría decir ¿cómo se llama la auditora? Soledad Chacón Sí que la segunda parte el segundo ciclo de investigación va a tratar justamente de la vida extraplanetaria en este ciclo de investigación nos entramos en el periodo de intervidas pero nos adelantaron muy poco acerca de la vida extraterrestre que sí existe y que son de naturaleza distinta a nosotros han venido a la tierra atraídos por el conocimiento y porque somos de naturaleza muy distinta ellos por lo tanto serían almas distintas otro tipo de naturaleza distinta naturaleza distinta somos de naturaleza distinta de hecho ellos no se alimentan ni se embarazan pero eso va a ser materia del segundo ciclo de investigación que me imagino que Eric como periodista científico también va va a estar atento a esa investigación y va a aportar también me imagino con preguntas pero claro me imagino que no me imagino que ahí viene todo ese tema a las personas que les interesa la vida extraterrestre y su naturaleza y se han venido o no han venido y qué vienen a hacer y cuándo van a venir eso lo vamos a dejar para la la segunda parte y nos vamos a centrar también en el origen del hombre también bueno yo creo que hay muchas interrogantes por sortear sin duda uno quisiera preguntar forever hay demasiadas preguntas que quedan en el tintero pero lo más importante es que te queremos agradecer por el tiempo que nos has dado la paciencia que nos has tenido para preguntar a veces nosotros hemos preguntado desde lo simple que hemos tratado de meternos brevemente en lo complejo y después volver a lo simple de nuevo porque sabemos que no es fácil tampoco de absorber tanto conocimiento en tan poco rato pero sí creo que el trabajo que has hecho tú a través de este libro que se llama intervida los cinco planos después de la muerte nos deja mucha tarea para reflexionar para meditar para orientar a la familia que a lo mejor puede estar interesada pero no está muy segura uno puede acercarse con estos temas que tocan la fibra sensible de la humanidad que es nuestra esencia básica nuestra espiritualidad hablar también de las vías pasadas que creo que es un tema que a lo mejor nos da Ingrid te dejamos invitada para futuro para otro programa para que también nos puedas comentar tu experiencia como hipnoterapeuta que creo que ahí entiendo que tú estás trabajando muy fuerte también ayudando a las personas que tienen fobias traumas miedos pesadillas que tienen a lo mejor alguna afición por el alcohol o por el cigarro estas adicciones los trastornos del sueño sé que todo eso con la terapia de hipnosis se puede trabajar y tú lo haces muy bien si la gente te quiere contactar los auditores ¿cómo lo pueden hacer? bueno en el libro sale me imagino me imagino porque no me ha llegado el libro físico todavía porque recién el viernes de la semana pasada lo subieron la editorial me imagino que viene en el camino pero se supone que en el libro hay un correo ya también en Doctoralia estoy en LinkedIn ahí me pueden mandar mensajes Doctoralia y hay un correo que es muy largo la verdad que prefiero que utilicen el correo Intervidas es que sale en el libro investigación.intervidas arroba gmail.com repitámoslo una vez más a ver investigación.intervidas claro investigación.intervidas arroba gmail.com perfecto bueno ahí tienen para contactar a Ingrid Lagos entonces recordar que este libro Intervida los cinco planos después de la muerte está a través de Amazon y a través de la editorial Igneo y además quizás importante mencionar a la Corporación Histórica Patrimonial Ignacio Vidal Torres Veritas Es uno de los autores ¿Cómo? Es uno de los autores son copartícipes de la investigación y ellos además por lo que me contaba Ingrid antes de salir al aire llevan un registro audiovisual de todos estos casos o sea que está evidenciado y respaldada toda la investigación de todas las sesiones en tres años y esta Corporación Cultural que creo que tiene un tremendo patrimonio ahí para más adelante darlo a conocer a la luz pública así que se puede como un documental un documental de todas maneras está pegado de todas maneras de todas maneras con el buen relato que ya tienen en el libro más toda la documentación ahí estamos esperando el documental ¿no? Sí y ojo con los sueños ojo con con las luces también porque ellos intervienen en las luces en lo que es teléfono móvil intervienen también en los sueños y están mucho más cerca de nosotros de lo que de lo que creemos la verdad que nuestros seres queridos fallecidos los han ido a ninguna parte porque están muy cerca de los otros nosotros hace unos programas atrás estuvimos hablando de la muerte también de algunos fenómenos este programa se llama Entrevidas curiosamente tenemos una sintonía muy cercana con el nombre de Intervidas que por la explicación que nos diste al principio del programa también hacemos match así que muy contento de haberte tenido en este espacio Ingrid Lagos gracias por darte la oportunidad el regalo la generosidad que has tenido de contarnos y adelantarnos esta primicia del libro que se acaba de estrenar recién a nivel mundial felicitarte por este esfuerzo a ti y por intermedio a toda la gente que te ha colaborado y sin duda sin duda este libro va a marcar tendencias va a seguir dando que hablar esto es cosa de tiempo de que la gente tenga la oportunidad primero de leer el libro váyanse rápido a Amazon váyanse rápido a Igneo busquen intervía los cinco planos después de la muerte Ingrid Lagos un placer tenerte con nosotros demasiado invitada muchas gracias por haberles haber sido útil hoy día también en el conocimiento haber aportado un poquito así que muchas gracias por la invitación Eric y Katy y les deseo mucho éxito en este programa que escuché el otro día un programa de ustedes y la verdad que es bastante bueno su programa se los felicito muchas gracias oye Ingrid de verdad quería agradecerte yo también este es un tema que es muy interesante y te agradezco la disposición de ponerte a investigar y ponerte al servicio de algo tan importante y que puede remecer tanto las vidas de las personas que lean este libro yo también invito a leer investigar un poco más abrir la mente sin cuestionar tanto para poder recibir la información creo que nos están enviando una información súper importante a través tuyo a través de los investigadores que es demasiado importante recibir ojalá ojalá mucha gente pueda leer este libro si es mi propósito de vida Katy así que ya me puedo morir tranquila así que no importa que critiquen en los medios no importa no importa porque yo me voy a morir muy tranquila porque pude entregar este conocimiento y y con eso les digo no se pongan limitaciones porque yo no me las puse eh las demás personas pueden hablar de sus límites pero no hagan suyos los límites que son de otros no se pongan límites abranse el conocimiento abranse la experiencia porque el conocimiento tiene que ver con abrir estructura no poner estructura no colocar más de acuerdo dejamos abierto entonces la invitación a todos los auditores a explorar más allá de lo físico a prepararse para avanzar en los distintos procesos del alma en sus trayectorias cíclicas ¿no es cierto? pero también a reflexionar y replantearse esta mirada en torno a la vida y a la muerte y también a la posibilidad ¿por qué no? de reencarnar en una nueva vida y volver a nutrirse de lo que es la magia de vivir el 3D porque estamos en un plano 3D así que con esta despedida Katy un placer haber compartido este panel contigo igualmente nuevamente nos reencontramos y nos escuchamos en un próximo programa de Entrevidas y a Ingrid muchas gracias por todo tu apoyo a leer Entrevidas no Intervidas escuchamos Entrevidas nosotros somos Entrevidas pero Intervidas se llaman así no Intervidas es el que tenemos que leer vamos de nuevo entonces recordarle a los auditorios ¿cómo se llama el libro? Intervidas los 5 planos no los 5 planos después de la muerte después de la muerte bueno nos quedamos con eso vamos a seguir pensando vamos a revisar después las publicaciones chao chao que estén bien nos escuchamos pronto chao un saludo que es